¡Hola gente! ¿Qué tal estáis? Soy mi Tegro Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal el nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente vuelve una serie que dejé apartada más o menos un mesecito y es la de los mejores momentos de Fall Guys Ya sabéis que hay un canal donde recopila un montón de mejores momentos, de fails, cosas random y cosas random otra vez Vale, dos veces lo digo porque es muy random El canal se llama Retarcade así que dejaré los créditos abajo de su canal, vale, donde pillo estos vídeos Y nada, vamos a ver la parte número 29, pero de mi canal vale, es la parte número 7 Así que vamos a ver los mejores momentos Si queréis otra parte de los mejores momentos de Fall Guys, dejar un like Y si veo que hay muchos likes en el vídeo, subiremos otra dentro de poquito, vale, así que let's go, vamos allá Ok, vamos a ver, empezamos, super bola Eh, what the... ¿Qué? Bueno, 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 pero ¿y ese combo tú? Bueno, cuidado el ventilador y muere Hola, tío, vaya karma más grande, ¿eh? De los mejores karmas que he visto, tú ¡Madre! ¿Se salva? No te puedo creer, no te puedo creer Es de lo más heavy que he visto en mi vida, tío ¡Qué maldita locura! Vale, ok, Volleyball la salva la primera, la vuelve a salvar Eh, no sé ni cómo ha hecho eso, sinceramente No lo sabe ni él, yo creo Vale, esto es fácil, esto lo sabemos hacer Eh... Uh... Vale, pide la cola y gana, bien Buena partida Vale, hexagonía con antigravedad ¿Qué pasará? ¿Qué pasará aquí? Eh... vale Vale, sabe No sé por qué, pero sabía que iba a pasar eso, tío Ah, qué pena Y no le he dejado saltar, tío Qué rabia Se lleva la cola Y gana Y es buena Buena, buena, buena partida Vale, ahí Se cae abajo Le da y sube ¡Uy, qué locura! Hostia, es de los mejores rebotes de rinoceronte que he visto, ¿eh? Vale, he visto a los tíos parados Está autobugueado Los he visto parados por ahí por el medio, ¿sabes? Y vuelve para atrás y se la pela A ver, ¿qué pasa aquí? Alguien va a morir, cien por cien ¿Quién muere? ¡Ojo! ¿La oruga? No ¡No! ¡Ojo! ¿Uno para uno? ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a pasar? A ver ¡Ojo, eh! Se están acercando ¡Ojo, la oruga! ¡Ojo! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Ayúdale, plátano! ¡Plátano, ayúdale! ¡Ay, ay, ay! Magnífico La verdad, me ha encantado Increíble Bueno, esto es la típica Esta ¡Hola, tío! Dios mío, el micro, ¿sabes? Hostia, vean colores de mierda Ahí tiene este hombre Se ve todo súper apagadísimo Vale ¡Hola! Ha estado tocho eso, eh Vale, aquí Va a pasar ¡Oh, qué buena! ¡Qué buen agarre! ¡Gis! Va a morir No sabe ni cómo ha sobrevivido Bueno, uno para uno Está intentando matar al cocodrilo Bueno, de momento no ha pasado nada Yo creo que va a morir él, eh Han muerto los dos, efectivamente Ay, qué pena ¿Qué? Bueno, 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 bueno Vaya clips, tío Hay clips que dice No te pongas en medio Que no vas a pasar ¡Madre, madre, madre! ¡Madre, qué! ¿Qué dices? ¿Qué? Y se salva ¡Qué maldita locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Acabo de ver Ha pegado un salto al fin ¿Cómo? O sea, vaya lagazo ¿No va a grande? ¡Madre mía! Os imagináis falgáis con chat de voz, tío ¡Madre mía! Me banean el segundo día, tío Vale, ok Puntillas con... Bueno, las puntillas no han quitado del juego, tío Ojalá lo pongan, eh Lo he hecho de menos puntillas La verdad está guapo, tío Hay muchas pruebas que no están Ah, bueno Y se la pelan Ah, pues nada Adivina todo el camino Ok Quiero que vuelvan algunas pruebas, la verdad ¡Uh! ¡Qué locura! ¡Qué buena! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Gis! ¡Hostia! ¡Qué buena clasificación! Bueno, está muerto F Ah, porque era el modo de... Ok Es el modo de... No te puedo creer ¡Madre mía! ¿Qué acabo de ver? Es una puta locura No entiendo nada Hay clips que dices ¡Madre de Dios! ¡Qué locura! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No! Increíble también Magnífico Este vídeo es increíble Es brutal, es brutal, es brutal Los clips de este vídeo Los tiran y hacen plancha En plan Hay uno esperándole ¡Uh! ¡Qué buena! ¿Buena salvada? Ojalá muera el de negro, tío ¡Mira, mira, mira! ¡Mira muerto el de negro! Tío, Gigi's Toto Eh, vale Pilla el... ¡Hala, tío! F Es tan típico, tío Lo de las frutas, tío ¿A dónde vas, bro? Pero mira la naranja, hombre Aquí es muy rápido Ha ido muy rápido Aquí tienes que ir Cuando el ventilador Viene hacia ti No cuando va para allá ¿Sabes? ¡No te creo! Le ha dado el poste de arriba O sea, qué maldita locura Le va a dar esto Y... Vale Ok, me parece bien La verdad Eh, no te puedo creer, tío No te puedo creer, brother Madre mía, tío Le han dado 8000 bolas, tío Y este tío está un poco... Eh... No sé Vale Uf, va súper lagueado, hostia Tío, ¿qué está pasando, tío? Está literalmente poseído En plan... ¿Pero qué cojones? O es hacker O lleva un... O parece que esté jugando Otra prueba, literalmente No entiendo nada ¿Parte hacker? No, porque no tiene... No tiene gravedad En plan... Era hacker ese tío Mira Otro igual Sin gravedad Es un bug nuevo Que ha salido Mira, 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 mira ¿Qué? ¿Qué? Brother Esto es un nuevo bug de falga Y yo creo 100% Qué rayada más grande, tío No ha pasado nunca eso Ni la había visto, la verdad Ok, buena Ay, no Qué pena Eh... Se va a quedar chocándose Todo el rato aquí 100% Ah, pues no Llega Buah, no sé si llega, eh Va muy justo, tío Hola, tío Qué mala suerte, tío Qué mala suerte Bueno, aquí va Tope de lagueado todo Madre mía Vaya partida, tú Madre mía ¿Dónde estás jugando, amigo? ¿Dónde vives? ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? Mira esto Dios santo Vale Madre mía O sea, me da hasta pena verlo, la verdad Se le va a caer, ¿no? La conexión ahora Sí, está un poco lagueado Sí que va Le va a dar la bola Le va a dar Uy ¿No lo ha dado? Vale F ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Qué locura! ¡Qué barbaridad! ¿Juax anillo? Porque parece que está empezando una partida Literalmente No sé Parece que esté jugando yo, ¿sabes? ¿Qué? Ah, vale Es un clip En plan, es un clip editado F Este abuso En un momento he dicho ¿Qué coño está pasando? Vale Vale, buena Bien ¿Qué buque está este juego, tío? El desentido Mira eso Vale Madre de Dios Casi lo tira Pero que le pasa al der Venga, toma Por bobo Por agarrarlo ¿Qué coño es Fletchie? ¿Qué es ese clip, tío? Hostia, qué locura El puto clip de Fletchie Ah, vale Bueno Oye, está bien esa forma de pasarse esta prueba No está mal Me ha gustado, la verdad ¿Qué es esto, tío? ¿Cuántos bugs tiene Falgas, tío? O sea, qué barbaridad Pero, 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 pero Madre de Dios Ha sido un vídeo con muchísimo nivel, eh Sinceramente O sea, me ha flipado todo Creo que es de los mejores Que he subido hasta ahora De los siete capítulos Ha sido el mejor Así que nada, gente Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros al canal Y nos vemos en la próxima Adiós Chao, chao Chau Chau